Nunca había llorado por amor Nunca yo sentí tanto dolor Hasta que encontré a un hombre cruel Que me ha destrozado el corazón Inocente no me imaginé Que era solo un juego para él Y que me tenía nada más Como un objeto de placer Él me engañó, él me engañó, lo sé Pero sufrirá, pero sufrirá Por su mal proceder Porque lo que mal se hace se paga Tendrá que vivir su propia desgracia Por burlarse de una mujer Algún día sanarán mis heridas Porque así como se quiere se olvida Y una nueva vida empezaré Ya no me enternece ni una flor Ya es lo mismo luz que oscuridad En mi alma no hay tranquilidad Ya he perdido las ganas de amar Inocente no me imaginé Que era solo un juego para él Y que me tenía nada más Como un objeto de placer Él me engañó, él me engañó, lo sé Pero sufrirá, pero sufrirá Por su mal proceder Porque lo que mal se hace se paga Tendrá que vivir su propia desgracia Por burlarse de una mujer Algún día sanarán mis heridas Porque así como se quiere se olvida Y una nueva vida empezaré Y una nueva vida empezaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!